¿Cuántos átomos hay en 92.93 gramos de fósforo? Para resolver este ejercicio vamos a necesitar una de las formas modificadas de la tercera ley de Avogadro, ecuación que demostramos en videos anteriores, enlace que voy a dejar en la esquina superior derecha. Así que si a usted le interesa saber de dónde sale ese procedimiento, diríjase a ese enlace. Por el momento es simplemente emplear la ecuación. Bien, esta fórmula funciona igual para moléculas y para elementos. El término decisorio es la masa molar. Si reemplazamos la masa molar de una molécula, entonces calcularemos el número de moléculas. Si reemplazamos la masa molar de un elemento, recalcularemos el número de átomos. Dicho esto, comencemos. El elemento aquí es fósforo, que lo vamos a asumir como elemento, a falta de información sobre sus alótropos. El número de Avogadro, 6.0, 22 por 10 elevado a la 23 en unidades de 1 sobre mol. La masa dada, 92.93 gramos. La masa molar del fósforo va a ser su peso atómico, 30.97 en unidades de gramos sobre mol. En el análisis dimensional, gramo que multiplica, gramo que divide, mol que divide y mol que divide a una división se cancelan. El resultado queda adimensional, justo lo que esperamos del parámetro número de entidades. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. 6.022 por 10 elevado a la 23 muevo a la derecha por 92.93 sobre 30.97. El resultado se expresa a 4 cifras significativas, siendo de 1.807 por 10 elevado a la 24. Entonces interpretamos el resultado como 1.807 por 10 elevado a la 24 átomos de fósforo, presentes en 92.93 gramos puros de dicho elemento, a 4 cifras significativas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!